estimados amigos del arca de noé nos encontramos en manuel ávila camacho es un lugar que se encuentra o que se ubica en el municipio de misantla veracruz méxico vamos a bajar muy despacio porque vamos a un lugar que se llama la poza del cajón es una poza muy bonita en esta zona del río quilate aquí estamos tratando de cortar un poco de camino para evitar irnos hacia otro lado mire vamos a ir primero hacia el puente qué bonito está este paisaje mire este follaje hoy ya pusieron unas escalinatas aquí para cruzar este puente que nos conduce también agua caliente y al municipio de axalan esta parte es municipio de misantla este es el puente que hicieron el ayuntamiento de misantla porque lo que había eran puras maderas podridas hoy ya se tomaron precauciones y hicieron este puente mire este río normalmente tiene otro color es muy bonito es bello miren la parte al fondo el río quilate qué le parece de verdad es muy bonito tenía mucho tiempo que no veníamos a este lugar de este lado casi no se ve pero tiene un color muy bonito la verdad es un poco más azul es un poco más azul pero quería que lo conociera vamos a bajar aquí hay un camino para bajar a esta parte de la poza del cajón manuela vilacamacho municipio de misantla veracruz méxico hoy pusieron estas escalinatas que la verdad está muy bien porque se resbalaba uno mucho y vamos a ir a la parte baja que es donde se puede uno meter a nadar está un poco nublado todo indica que va a llover vamos a ganarle a la lluvia escuche el canto de las cigarras o chicharras y hasta 20 horas no aquí vamos, bajando a la poza del cajón entre muchos árboles hay gente que anda pescando hay gente que viene a bañarse y a descansar a ver que le parece a usted este lugar es muy bonito la verdad ahí está la poza del cajón ha llovido y el agua está un poco turbia pero normalmente es un agua azul azul turquesa pero es muy bonito, vea y allá en la parte alta casi no se ve el puente el río Quilate con esas enormes laderas llenas de árboles entre ellos muchos cedros y caobas el canto de las cotorras también hay muchas cotorras ¿qué le parece esta poza? es muy bonito quiero comentarles que a todos mis seguidores que hace muchos años yo creo que tenía unos cuatro años que no venía yo a la poza del cajón río Quilate donde nadamos muchas veces el agua es muy fría el agua es muy fría pero es muy bonito esa parte del centro es profunda ahí hace falta algo para aventarse un clavadito pero está encajonado por eso le dicen la poza del cajón y el agua cristalina este río normalmente lleva mucha agua el río Quilate voy a tratar de pasar un poco para allá para hacer una toma más cerca hay que tener mucho cuidado mucha precaución vamos a ver mire el color que tiene aquí se ve muy bonito ese color vamos a seguir transitando tomando mucha precaución porque las piedras están resbalosas ahí vamos poco a poco llegando a esta parte que queremos darles a conocer a todos ustedes ¿qué le parece? híjole tenemos tantas cosas en mi santla Veracruz México que yo quisiera que mucha gente las conociera y las disfrutara visitándolas no solamente que yo se las dé a conocer a través de videos a través de videos sino que vengan y lo disfruten ahí arriba está el puente que también nos lleva hacia las aguas termales es otra vía en la que se puede ir a las aguas termales ¿qué le parece a usted la poza del cajón en Manuel Ávila Camacho? ¿cómo llegar para acá? hay que venirse de mis anclas y a Vicente Guerrero a Plan de Guerrero Palmazola de Ramírez y después a la Monera y bajar a Vilacamacho ahora están poniendo unas rampas están construyendo rampas y también guardaganados entonces no se puede pasar con el vehículo pero normalmente el carro llega a 100 metros de aquí de este lugar pero vea esas enormes rocas ese color blanco es lo que hace ver el agua así es muy bonito la verdad y esto es para todos ustedes con esta belleza que tenemos aquí en esta zona del estado de Veracruz de nuestro querido México para todos ustedes mis seguidores del Arca de Noé les dejo este video seguimos navegando seguimos conociendo lugares mágicos de Mizantla Veracruz, México de Mizantla Veracruz, México y el otro de Mizantla Veracruz, México